Para las chicas del IC, para la UTI Pinto la locura, me voy para el baile que es mi revisura Busco mi ranchada y no nos cabe una No te hagas el fiola porque me vas a cobrar Pinto la locura, me voy para el baile que es mi revisura Busco mi ranchada y no nos cabe una No te hagas el fiola porque me vas a cobrar Valabo, tu nubia zorra le jade por el Y da todo la mano y te haces el foco Y no te hagas el fiola porque me vas a cobrar Valabo, tu nubia zorra le jade por el Y da todo la mano y te haces el foco Y no te hagas el fiola porque me vas a cobrar Y las palmas arriba, las palmas arriba Dale, dale, dale Y estos cumbia que te queda Y se baja, pero con los barras de la dinera Y la calle, y la calle Y llega a la nubia, y lleva no se creen Y viene droit, y viene Como Yo lo conozco, el sándalo de barrio With niveau, reta estancada, feleando el barrio No importa nada, con la revampada Y con los bison de vamos a atrar Y dice Amamu A tu novia, zorra, aleja, ve por el go Miras todo traba, ve tras el coco Y no te hagas el piso ni el boleta Porque hoy vas a cobrar A tu novia, zorra, aleja, ve por el go Miras todo traba, ve tras el coco Y no te hagas el piso ni el boleta Porque hoy vas a cobrar Las palmas arriba, palmas arriba ¿Vamos? ¿Qué es todo? ¡Ven a la calle, ven a la calle! ¡Ven a la calle, ven a la calle! Y el grito de las pibas son mi tía ¡Ven pa' qué? ¡Ven pa' y va! ¡Ven a la calle! ¡Ven a la calle! Para las chicas de DC Oficial que están acá delante Para la gente del medio, la gente de fondo Para los borrachos que están presentes esta noche